Cabo de Gran Saukis En estos momentos ya han sacado paredes Perdón mi culpa Hay un momento donde ellos sacan parejas y este es el momento Y todos imitan lo que hace el líder ¡Suscríbete! 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 Allá está haciendo algo de líder y todos van a hacer lo que líder está haciendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! es la forma que tienen de integrar al público que viene a visitar este primer día del año y 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 La gente se vive de acá en Huachac La gente se vive 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 en Huachac pertenecen a Ulupampa ahora ellas los van a castigar y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Primero fue el turno de las chicas Y él es, parece que el jefe, el preoste, que está cuidando acá Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! Ya se van parando Ya las chicas Creo que se ha caído Bueno, primero dinero en Huachac, Perú Gracias por ver el video.